¡Bienvenido a un nuevo episodio de Pokémon Neo X Vida Random! Nos encontramos en la ciudad de Novartis, recordemos, hemos hecho el gimnasio en el último episodio, complicado, pero conseguimos vencer con los cuatro Pokémon que llevábamos sin ninguna pérdida. Tuvo mucho que ver, Max y Sofía en ese combate, tuvieron mucho que ver. Bueno, vamos a hacer cosas porque vamos a capturar Pokémon y demás que me queden. Lo primero de todo, sí, no se me ha olvidado, tengo que comprar los dos objetos curativos. Vamos a ver si han sacado algo nuevo. A ver, me gustaría comprar algo y... Vale, aquí está, ¿veis? Ya hay super pociones, ya hay de todo. Genial, 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 genial. Vale, fijaros todo lo que ha aumentado, es menos mal que no lo compré. Vamos a comprar Super Balls, me llevo dos. Eh, no, no, espérate, Super Balls, no, lo que quiero comprar primero son super pociones. Dos super pociones que nos hacen más faltas. Ahí está, bien. Y... guardamos. Y ahora vamos a comprar Super Ball. ¿Para cuánto tengo? Solo tengo para siete. Vale, me llevo cinco. Ahí está, perfecto. Y... a ver, Poké Balls. Vale, solo tengo... voy a llevarme otro cinco, ya está. Me llevo cinco y fuera. Tampoco tengo mucha pasta, eh. No tengo pasta, maldita sea. Bueno, ya está. Venga, todo completo. Bien. Este tío ha aumentado algo, a ver, espérate. Quieto. Hola. ¿Vendes algo nuevo? A ver, y... No, vende lo mismo. Vale, vende lo mismo. No pasa nada, vende lo mismo. Vale, vamos a curarnos. Por aquí... Cúrame, 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 cúrame. Vamos, cúrame, cúrame. Quiero continuar. Tenemos que ir a capturar Pokémon. Vamos a capturar Pokémon en la ruta de la derecha, que no he estado todavía. Me dijiste, ¿terías que ha venido antes del gimnasio para tener un nuevo Pokémon? La verdad es que sí. Tenía que ha venido antes, tenía que ha venido antes. Pero bueno, no pasa nada. Vamos ahora y ya está. No hubo problemas en el gimnasio. No tuvo que salir la ruleta. Me da miedo que salga la ruleta, porque perder dos vidas de golpe es muy malo, eh. Vale, vale, a ver. Tenemos aquí en la ruta 22, eh... Vía desvío. Vale, a ver... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver... Esta tía lucha. Te voy a enseñar las técnicas de combate que he aprendido. De Violeta, la líder del gimnasio. Vale, no sé los niveles que están en este. A ver, vale, tiene 3, 6, cuidado. ¡Ecans! Madre mía, espérate que es un Ecans. A ver, ¿qué nivel tiene el Ecans? Nivel de Ecans. Vale, tú puedes frugadear a Marvy. Vale, tiene intimidación. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Porque si me atacas por la parte física, yo me ataco por la parte especial. Vamos con un Hidropulso. Vamos. Ahí está, ahí está, bien. Vale, primer Pokémon debilitado. A ver... Ely Chain. Vamos a cambiar de Pokémon. Sacamos a más Dipplum de D. Subirlo. Tendría que subir a Dipplum, pero bueno. Vamos a ir ahora poquito a poco. Vamos, 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 vamos. Madre mía, Max. Max ha sido una bestia, eh. Max ha sido una bestia parda. Y vale, tengo el Furia Dragón, así que todavía puedo ir con Furia Dragón. Que a un nivel 11 seguro que se lo carga. Ahí está, perfecto. Vale, Ely Chain debilitado. Continuamos. Continuamos. Tidiosa. Cambiamos. Vale, voy con Dipplum. Vamos con Dipplum para un tedioso. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Venga, 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 venga. Vamos, vamos, vamos. Vale, nivel 10. Perfecto. Nos va a venir muy, muy bien. Empezamos con Fusión. Vamos y... Ahí está, casi. ¡Tumba rocas! Vale, nada, nada, nada. Eso no me hace nada. Me bajo un poco la velocidad, pero creo que sigo siendo más rápido. A ver, Confusión. Ahí está. Y nos guardamos a Teddiursa. Vale, Teddiursa ha debilitado. Genial. Vale, ya está, ya está, ya está, ya está. Vale, sube un nivel más. ¿Aprendes algo nuevo? Diría que sí. A ver, vale. Bastante velocidad, eh. Fijaros, tiene una velocidad de 38 y de ataque especial una brutalidad. ¡Mimético! Es que Mimético... Obvio, el último movimiento usado por el objetivo. Dicho movimiento se podrá usar mientras el Pokémon no sea cambiado. ¿Qué hago? ¿Lo cambio por copión? Envite al movimiento usado justo antes. El movimiento falla si no se... Vale, voy a cambiarlo por copión. Vale, quitamos copión. Mimético puede ser mejor. Vale, ahí está. Y ya está. Psico-ondas, eso sí que lo quiero. Madre mía. ¡Quiero un psico-ondas! Espérate, que aprendes psico-ondas, eh. Psico-ondas, psico-ondas. Ahí está. Ataque con una onda de energía de intensidad variable. Quitamos meditación. Quitamos meditación. No me interesa mi negación. Me interesa psico-ondas. Vamos, vamos, vamos y ya está. ¿Algo más, Biplum? Has aprendido dos ataques de golpe. Madre mía. Vale, guau. Pues igual tú eres más fuerte que ella y todo. Vale, a ver, vamos a cambiar de Pokémon. A ver... Cambio, cambio, cambio. Es que estás muy arriba de Pokémon. Y... Vamos a poner a Biplum. Vamos a poner a Biplum a ver qué tal se nos da con Biplum. Cuéntame algo. Biplum se lo ha entrenado meticulosamente a los Pokémon de su tipo predilecto. Pero también me ha conseguido entrenar a cuantos más tipos diferentes mejor. Vale, a ver. A ver... Ah, no puedo ir por ahí, maldito que sea. Bueno, estamos en la hierba. Primer Pokémon que nos aparece en esta Ruda 22. A ver... ¡Un Tángela! Nada mal. Porque me están dando problemas los de tipo planta. Así que este por lo menos podría aguantar. Espérate, espérate. Huye, huye, huye. No, no. No luches. No luches. Ahí está. Vamos a huir. Bien. Es que pasen problemas. Vale. A ver, vamos a por ese objeto a ver qué es. Ah, necesito corte, maldita sea. No puedo llegar sin corte. Vale, segundo Pokémon que nos aparece. Uy, este me encantaría. Un Skorupi me encantaría, eh. Me encantaría un Skorupi. Vale, a ver. Le damos y escapamos sin problemas. A ver, vamos. Vale, tercero. Y el que puedo capturar que es... ¡Skorupi! ¡Bien! Justo el que he dicho que quería. Justamente el que he dicho que quería. A ver. Vale, el problema viene en que Big Club se lo carga. A ver, hacemos barrera. Es que... Me lo cargo, eh. Como le haga algún ataque, me lo cargo. Vale, a ver, a ver, a ver, a ver. Big Misil. Cuidado, eh. Cuidado con el Big Misil. Que me la quiere liar. Ahí está. Aguantamos. Cuidado. Bien. Madre mía, me va a hacer la 5. 5. Me ha hecho los 5. A ver, eh... Uf. Lo intentamos atrapar ya directamente. A ver. Eh... Pokeballs. Vale, vamos con una Pokeball a ver qué tal. Pero creo que se va a escapar, eh. Pero es que está a nivel 9. No puedo hacerle ningún ataque. Y menos con Big Bloom porque Big Bloom se lo carga. Dos. Tres. Se ha atrapado, se ha atrapado. Bien, 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 bien. Es Coruppy se viene con nosotros. Vale, 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 vale. Tengo un Escoruppy, qué guay. A ver, 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 has cambiado de tipo o algo. Veneno, bicho. Agarra sus presas con las pinzas de la cola y les inyecta veneno. Espera hasta que hace efecto. Vale, si quiero ponerle nombre. A ver, nombre que le toco. Miro la lista y... Roberto. Vale, le toca a Roberto. A ver... Roberto. Roberto, perfecto. Roberto, que se viene al equipo. A ver, quiero ver cómo es Roberto. Vamos a ver cómo es nuestro amigo Roberto. Datos, 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 datos. Y... Francotirador, potencia los movimientos y si se vuelven críticos. Vale, vale, bien, 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 bien. Me encanta eso, eh, me encanta. A ver, picotazo venenoso, malicioso, desarme, pin, misil. Vale, no está nada mal. Buena defensa física y lo demás bastante compensado. La verdad es que ataque y ataque especial ando bastante bien. No está nada mal, eh. Tengo el picotazo venenoso que puedo envenenar. También tenemos malicioso, desarme, madre mía. Pide el objetivo de usar, pero tiene 65. Y pin, misil, lanzas finas puas que vienen de 2 a 5 veces. Vale, pero tiene francotirador. Así que puede ser crítico todo. Vale, perfecto. Roberto se viene con nosotros. Ya tenemos 5 miembros en el equipo. A ver, vamos a seguir investigando. A ver qué me sé por aquí. Uf, qué decente, ¿no? ¡Ah, me ha visto! Venga, al ataque. Tú puedes, Goldin. ¿Un Goldin? No creo que tenga un Goldin. No creo que tenga un Goldin. A ver. Dilbur. Y ese era el Goldin. Espérate. Que este era el Goldin. Espérate que este era el Goldin. Vale, este tío es ya a cero. No sé si es ya a cero, ¿eh? A ver, pongo barrera. Vale, es que no sé si es a cero ahora ya. Terra temblor. Vale, aguanto bien. Menos mal que me he puesto la barrera, ¿eh? A ver, no sé si es a cero ya. Vamos a intentar el... A ver, el Psico Onda. A ver cuánto le quita. A ver. A ver. Vale, tal y como esperaba. Es ya a cero. Es ya a cero. Vale, mira. Espérate. Porque a lo tonto a lo tonto me la puede liar, ¿eh? A lo tonto a lo tonto me la puede liar. Y bien. A ver. Confusión. A ver si le quita más confusión. Barra metal. Vale, la barra metal me hace menos daño. Vamos. Ahí está. Vale. Eso es lo que habíamos... Teníamos que haber hecho confusión desde hace un principio. Vale, bien. Machop. Cambiamos de Pokémon. Cambiamos de Pokémon. Espérate. Este no. Este no. Este no. Uf, 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 uf. Vale. Voy con Sofía. Vale. Vamos con Sofía. Venga, vamos. Venga, 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 venga. Vale. Ahí está Machop. Vale. Uf. ¿Qué narices le hago? ¿Qué narices le hago? Es que en sí no sé qué hacer, ¿no? Vale. Vamos con T-Mieblas. A ver. Vale. Bien. Bastante bien. Con Barrocas. No me partíes. No creo que me va a hacer algo de tipo lucha y no. Con T-Mieblas. A ver. Venga, 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 venga. Mieblas. Cuidado que me ha bajado mucho la velocidad. Y me la sigue bajando, ¿eh? Esto es un problema. Me sigue bajando la velocidad. Vale. Ahí está. Le falta un golpe. Vamos a ver si me ha impresionado. Madre mía. Va con T-Mieblas rocas a muerte. Va con T-Mieblas rocas a muerte, ¿eh? Cuidado. Vale. Venga, impresionar. Y ya está, macho, debilitado. A ver, ¿qué más? ¿Qué más tienes? ¿Qué más tienes? Vale, a ver. ¿Aprendes algo nuevo? Dime que aprendes algo muy potente. Rallo confuso. Sí, sí, sí. Eso sí que lo quiero. Sí que tiene el rayo confuso. ¿Qué quitamos? Voy a quitar el malicioso y aprendo el rayo confuso. Me viene bien. Vale. Vamos, vamos. A ver, hay otro Pokémon. A ver, cambiamos. Vamos con Max. Vamos con Max. Me ha bajado mucho la velocidad y no quiero problemas. Vamos. Vamos con ese Kukuk. Nivel 12. Vale, le metemos el Furiadragón. El Furiadragón. Venga. Y fuera, Kukuk. Madre mía. Más esta que se sale. Vale. Ya está, ya está, ya está. Pero si Golding y Marryl no tienen ninguno de esos. ¿Qué te veo algo más? Me quedé desprendido de los Pokémon de tipo agua en cuanto los vi. Aunque también hay Pokémon de tipo planta y fuego que son una auténtica monada. A ver, cambio de Pokémon. Que mi plume está tocado. Y mover. Ponemos ahora a Sofía. Vamos primero con Sofía. Y a ver, a ver, déjame pasar por aquí. A ver. Vale, es que no sé si hay... ¿Cómo lleva ahí? Te está indicando, pero no sé cómo se lleva ahí, ¿eh? Bueno, dice que se lleva ahí a ese camino. Vale, no sé cómo se lleva ahí, ¿eh? Hola. Y estas van a traer, si dejas pulsar el botón de... Mientras seleccionas un movimiento en combate, podrás ver... Vale. Podré ver su potencia. A ver, seguimos luchando. Ah, no lucha. ¿Sabes cuál es el truco para hacer que un Pokémon débil suba de nivel con rapidez? ¿Lo pones el primero de tu list? Vale, sí, eso ya os hay. No te preocupes. A ver, esta. Yo era fan de la famosa Vera. Toda una jinete de Rijon donde las haya. Incluso una vez viajé hasta otra región para animarle en una carrera. Vale, a ver. Vale, a ver. Este tiene aquí. Combate por ocio y diversión es post de un objetivo de superación. Y ahí la cuestión. Vale, vamos a ver. Vale, tres también. Y un Riolu. Vale, 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 vale. Venga, podemos con un Riolu. Podemos con un Riolu. Tinieblas. Vale, un rayo carga. Cuidado. Vale, poco, poco, poco. Le hace poco daño. Lo malo es que aumenta el ataque especial. Vamos con un Tinieblas. Vale, perfecto. Me lo cargaría con otro Tinieblas. Venga. Uh, otro rayo carga. Vale, podemos, 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 podemos. Venga, tinieblas y te cargas a Riolu. Vale, Riolu debilitado. Genial. Vamos a ver. Vamos. Venga, que más, que más, que más. Sanryu. Vale, Sanryu cambiamos. Está clarísimo que vamos a sacar a Mardy. Está clarísimo que vamos a sacar a Mardy. A ver, venga, vamos. A ver, venga, Mardy, tú puedes. Te lo cargas de un golpe. Sé que te lo cargas de un solo golpe, de un solo Hidropulso. Vamos. Le metemos Hidropulso y Sanryu debilitado. Vale, ya está. Sanryu fuera. A ver, siguiente. Siguiente. ¿Qué más tienes? Cambiamos de Pokémon. Es que no quiero ir subiendo muchos estos. Tengo que ir subiendo a Sofía, a Bitlum y a Roberto. No sé si le veré fuera de cámara para el siguiente episodio, que los tenga todos más o menos al mismo nivel. Vale, vamos, Max. Vale, porque es que, claro, los que he utilizado en el gimnasio son los que realmente han subido de nivel. Vale, Furia Dragón. Vale, nos quitamos de en medio al sonido piano. Vale, venga, ya está. Vale. Y fuera. Vencido. Vale, 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 vale. Venga, 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 venga. La liga Pokémon está tan cerca y al mismo tiempo tan lejos. Y pretende algún día participar. Será mejor que mis Pokémon y yo nos entrenemos con ilusión. A ver, por aquí. Por aquí. Hola, ¿qué tal? Voy por aquí. Madre mía. A ver, ¿esto es yo en lucha? Yo creo que eso es en lucha. Vale, sí, sí en lucha. ¡Que comience el combate! Vale, sí en lucha. ¡Uh! Tenía que haber cambiado el Pokémon que llevo de inicio. ¡Kroagun! Vale, el señor Kroagun. Vale, puedes correr, puedes correr. Vamos con tinieblas. ¡Residuos! Vamos y no me envenena. Perfecto. Tinieblas. Vale, bien, 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 bien. Vamos otra vez. Vamos otra vez a otros tinieblas. Residuos de nuevo. Venga. Bien, no nos envenena. Y Kroagun debilitado. Vale, Kroagun está debilitado. Vale, hemos debilitado al Kroagun. Perfecto. No iba. Vale, un Noibat. Vale, Max. Vamos con Max. A ver. Vale, vamos. Vale, un Noibat. Hubiera estado bien también tener un Noibat, eh. Venga, un Furia Dragón. Para ese Noibat. Y Noibat debilitado. Genial. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No cambia. ¿Qué pasa? ¿Por qué tienes estos Pokémon? ¿Por qué tienes a estos Pokémon? Maldita sea. Vamos con Furia Dragón. Protección. Lo aguanta. Vale, lo aguanta, lo aguanta, lo aguanta. Venga, vamos. Furia Dragón. No hagas protección. Vale, perfecto. y ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Vale, y fuera. Vale, nivel 18. Vale, fuera. Perdió, perdió, perdiste, 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 perdiste. Vale, vamos a hacer cambio de Pokémon. Pokémon. Eh, Pokémon. Eh, Pokémon. Venga, 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 a mover. Vamos a ir subiendo a Roberto. Aunque no pueda luchar, pero bueno, no pasa nada. A ver, por aquí. Hola. Ah, sí, lucha. Creí que no luchaba. No fastidies. A ver, dos. Espérate, que es combate doble. ¡Oh! Vale, combate doble. Vale, 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 vale. Espérate, que no me he esperado yo un combate doble ahora, eh. ¡Uh! A ver, espérate, vamos a cambiar de Pokémon. Sacamos a Marvy. Vale, ahí está, bien. Vamos a luchar. Le hacemos un Furia Dragón. ¿A quién es más peligroso ahora mismo? Eh, creo que es Santi. Vamos a ir. Vale, venga, venga. Con calma, con calma. Con calma. Vale, ahí está. Primer Pokémon debilitado. Bien. Vale, 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 vale. Y... Tomparrocas. Aquí le baja la velocidad. Vale, se la baja Max. No pasa nada. Me baja la velocidad. No pasa nada. A ver, eh... Y repulso. Ahí está. Y vamos a mantener. Así que hacemos un placaje. Vale. No tenemos Furia Dragón por si nos hace falta. Pero vamos, que repulso acabo con él. Ahí está. Perfecto. Súper eficaz. Bien. Y debilitado. Vale, ya está. Vale. No, Roberto no ha subido de nivel. Qué mal. Creí que iba a subir, en serio. Vale, a ver. Hace dos patines. Déjame pasar. A ver, ¿qué hay por aquí? ¿Esto qué es? Quiero saber dónde voy. Ah, vale. Aquí es para entrar ya en la liga. Vale, pero a la liga no podemos ir todavía. No podemos ir a la liga todavía. A ver, eh... Por aquí nada, por aquí nada, por aquí nada. Hola, ¿qué tal? Cuéntame. Este es combate, ¿no? Vale. Vale. Tiene que haber objetos interesantes por aquí, eh. Si no, no sé para qué he venido. Vale. Y... Flabibi. Vale, 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 vale. Un Flabibi. A ver, creo que puedes con él, eh. A ver, picotazo perinoso. Calcinación. Dios, casi pierdo a Roberto aquí de golpe. ¿Qué hace ese Flabibi con calcinación? ¿Qué me está contando calcinación? Cambio de Pokémon, cambio de Pokémon. Barbie. Que es que tiene calcinación. ¿Qué hace con calcinación, por favor? Vale, 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 vale. Vuelvo a hacer calcinación. Madre mía, por favor, con calcinación, eh. Cuidado. Cuidado que tiene calcinación. Es que es una pasada. Vamos con Mordisco. Vamos, cárgatelo. Vale, ha aguantado encima, eh. Viento férrico, eso me hace daño. Eso, me hace daño. Cuidado. Vamos, Mordisco. Vale, y ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Uf, calcinación. Es que es increíble. ¿Quién iba a pensar que tenía calcinación? Vale, ya está, nivel 19. A ver, a ver, más gente, más gente, más gente. Vale, Roberto subió el nivel. Y... Skiddle. Vale, un Skiddle. Vale, tiene que ser, tiene que ser Marvy, pero el Skid me puede dar problemas, eh. Vamos a luchar y... A ver, un Mordisco. Vale, bien. Hoja afilada, lo sabía. ¡Uah! Me las estoy jugando mucho aquí. Me las estoy jugando muchísimo aquí, Mordisco. Me las estoy jugando, pero muchísimo con estos Pokémon. Uf, cuidado, eh, cuidado. Cuidado que no se le lían. ¡Oh! Pero, ¿cómo tenías a esos Pokémon? Increíble. Cuéntame, ¿tú qué haces aquí? ¿A qué forma es una ricora? Es tan requetemono que me lo comería así. Madre mía, pero si es que es una barbaridad en la que me ha podido liar. Vale, puedo hacer por aquí. Y, a ver, eh, cambio de Pokémon. Es que fijaros, Roberto y Marvy, cómo se han quedado. Vamos a poner a Max de principio. Y voy a luchar con la que me queda y ya volvemos. Cuidado con la ruta, eh. Ah, no luchas. Estos dos niveles se pueden saltar para cortar camino, pero si saltas ya no hay vuelta atrás. Solo puedes hacerlo en una dirección. Vale, a ver, salto. Salto y aquí está un objeto. Que es una super poción. Vale, vale, vale. Bien, genial. Vale, a ver. Vale, ya está. ¡Oh! ¡En serio! ¡Qué susto me ha dado esos combates que hemos tenido calcinación! Es que nadie se esperaba que tuviera calcinación. Madre mía. ¿Quién se esperaba un Flabebé con calcinación? Que alguien me lo diga. Vale, venga, vamos a curarnos. Vale, no ha estado mal en ruta pequeñita, muchos combates, muchos sustos, pero ya está, ya está. Conseguido, conseguido. Vale, y no podemos ir. Vale, a ver, a ver, cómo vamos. Vale, 18, 19, Roberto 10, Biplum 15. Creo que voy a poner a Sofía hasta el nivel 17. Pues entonces creo que Roberto y Biplum los subiré hasta el nivel 17 para tenerlos a todos más o menos en el mismo nivel y poderlos utilizar todos en combate. Todavía nos falta un miembro del equipo, ¿eh? Todavía necesito un miembro más del equipo. Bueno, chicos, espero que os haya gustado el episodio. Ya sabéis, dejadme like, comentarios, lo que queráis. Suscríbanse a mi canal si lo habéis hecho para no perderos nada. Y espero veros en el siguiente episodio. ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO!